Al igual que la temporada anterior empezamos con un vistazo al pasado de nuestros personajes y esta vez se nos relata cómo se metió nuestro queridísimo Chuya a la mafia. Este de acá es Chuya a sus 15 años, sí o no que se ve hermoso, bueno ya que me distraigo. En este momento es miembro de CHIP o Las Ovejas, organización que se dedica a robarle a la port mafia, ah y este de acá es Dasai también con 15 años. Y siento que su ropa le queda grande pero bueno. Dasai está investigando la supuesta aparición del ex jefe de la mafia que fue asesinado por Mori, el actual jefe. Entonces van a este lugar que es el barrio Mortero. Este barrio es importante porque se creó después del incidente Arajabaki, pero eso lo veremos más adelante. La cosa es que aquí se conocen estos dos y por la aparición del ex jefe Chuya es capturado. Y no, no se nos muestra cómo. Aquí se nos presenta Rando, el tipo que se la pasa con frío, como yo. Ojo con este tipo que es importante. Mori entonces tiene la genial idea de juntar a Dasai y Chuya para investigar. Obviamente Chuya accedió porque lo extorsionaron con matar miembros de su organización. En fin. Mientras se investigan son atacados por GSS o GSS. Y tenemos este momento de Dasai psicópata. Hablan con Rando que está quemando libros porque tiene frío. Y este les comenta que vio al jefe aparecer, pero estaba describiendo otra cosa. Y entonces Dasai dice que ya sabe quién es el que está detrás de todo. Y desafía a Chuya a un juego de arcade. Y en eso aparecen los de Chip, que quieren llevarse a Chuya pero este les dice que no. Y empiezan a desconfiar de él. Principalmente porque está trabajando con la mafia. Luego de esto nos muestran a Dasai haciendo una fiesta que la verdad no entiendo pa' qué. Pero ahí está este tipo y este le pregunta que quién es el culpable. Y Dasai le dice a Rando. Y Dasai le dice a Rando que es él, que no se haga. Ok, no. No tan así. Y en eso aparece Chuya y le pide explicaciones a Rando sobre lo que sabe del incidente del barrio mortero. O sea, el incidente de Rahabaki. Y nos dice que él mismo es el Rahabaki. Y aquí se arma una de las peleas más épicas de la serie. Y en fin. Chuya va contra Rando y Dasai contra el ex jefe que fue invocado por Rando. Y esto es una cosa media rara. Los combos iban y venían. Y Dasai y Chuya se dan cuenta que para vencer a Rando debería unirse. Y de alguna manera al juntar sus manos romper la habilidad de Rando. Y Chuya le da el golpe final. Le piden explicaciones. Y ahí este les cuenta que hace como 7 años estaba en una misión para robar un arma creada por Japón. Resulta que iba con un compañero que lo traicionó. Y producto de eso se liberó el Rahabaki. Su compañero murió y él apenas sobrevivió. Y cuando lo encontraron le dieron mal su nombre. Que en realidad no es Rando sino Rinbao. Y además le dice a Chuya que él no es el Rahabaki en sí. Que él es un receptáculo para controlarlo. Ya que no tiene la fuerza de un dios. Además le dice que toda vida vive sin saber quién es. Y esto es algo que entendemos mejor si leemos la novela de Stormbringer. Luego dice que es curioso ya que no siente nada de frío y finalmente muere. Después se nos muestra a Chuya en una tumba que no sé de quién es. Y se topa con este tipo que ya habíamos visto y se llama Chirase. Y lo vas a odiar. En fin, Chirase le dijo que Chip tomó una decisión. Y en eso le clava un cuchillo a Chuya. Y no solo eso. Este cuchillo tenía veneno. Y esta traición fue por el simple miedo de que Chuya saliera con la mafia y los liquidara. Además Chip salió con GSS. Que era otro grupo enemigo de la mafia, por cierto. Chuya se escapa y se topa con Dasai que le ofrece un trato. Chuya acepta y se une a la mafia. Quedando bajo la tutela de la Nesan. Y ahora sí. Previamente en Bango's Trade Dogs. Así acaba esta temporada. Pero no sin que Dasai diga que algo peor está por venir. Y es entonces que se nos presenta a este personaje de aquí. Que se llama Fyodor. Y es el líder de las ratas. Además este reclutó a Kurita para ayudarle. Pero sus planes los veremos en la tercera temporada. Esta vez empezamos en una prisión. Y nos muestran a alguien amarrado. Este no es nada más ni nada menos que Fyodor. Luego nos muestran a la mafia teniendo una reunión. Y aquí se nos presenta a este tipo de acá. Que no es muy relevante. Pero ese es el que atrapó a Fyodor. Así que lo dejan hacerse cargo de él. Aslo interroga pero termina perdiendo contra él. Y se suicida. Le pasó por pendejo. En fin. Fyodor entonces se escapa. Y nos vamos al siguiente capítulo. Aquí vemos a los de la agencia recuperándose de los eventos de la temporada anterior. Y disfrutando la cafetería. Azuchi entonces nos comenta que vio a una ex miembro de GIL. Que resulta ser Lucy. En fin esto dura poco porque nos saltamos al día siguiente al parecer. Y se encuentran con la cafetería hecha mierda. Y el dueño sin sus uñas. Y los de la agencia se cabrean claramente. ¿Cómo se les ocurre tocar al señor que les da desayuno? Entonces la agencia va a buscar a los responsables que son este grupo de acá. Que se jacta de que no los van a encontrar. Pero cometieron un error terrible. Y es que subestimaron a la agencia. Y aparecieron ahí. Y el jefe se las ve con Yusano. Volvemos a la cafetería. Y ahí llega Lucy. Que es la nueva camarera. Este capítulo está lleno de cortes. Porque en la siguiente escena vemos a Kunikida y a Azuchi. Yendo a ver a un hacker que se volvió un Hikikomori. Y debo decir que ni yo tengo a mi casa tan desordenada. Y eso que mi mamá siempre se queja. Pero bueno. Este hacker se llama Katai. Y fue miembro de la agencia. Y quieren que inspeccione el dispositivo de control de Moby Dick. La nave de la temporada anterior. Pero este no quiere trabajar. Dice que no puede porque tiene mal de amores. Ya que vio a una bella chica de pelo negro. Y les pide encontrarla. Tenemos otro corte. Y vemos a Higuchi que va manejando su casa. Pero de lejos ve a Akutagawa. Y a la misma bella chica de pelo negro. Entonces se pasa al medio rollo. Y se pone a investigarla. Después de un rato se alía con la agencia. Y la cosa es que la encuentran. Y resulta ser Jin. Que es la hermana de Akutagawa. Y esta además rechaza a Katai. F En el siguiente capítulo. Kiyoka y Atsuchi tienen una misión. Que es saboteada por Lucy. Esta buscada venganza por Katsuchi. No cumplió su promesa de ir a buscarla. Pero él si la buscó. Pero Lucy le dice que no le cree una mierda. Y tira la hoja que faltaba del documento al agua. Atsuchi se tira pero casi se ahoga. Así que Lucy lo salva. Y hacen las paces. Así. Y level pack. En fin. Resulta que encuentran lo que andaban buscando. Que era un maletín con información. Esta información era un regalo. Los papeles esos decían como murieron los padres de Kiyoka. Estos eran miembros de la división de habilidades sobrenaturales. Y fueron atacados. Y la madre de Kiyoka les cedió su habilidad para protegerla. Haciendo que los mate. ¿Y quién le dio esa información? Pues esta hermosura de acá. Me encanta esta escena. Después vemos que Atsuchi tiene una misión. Pero con Tanizaki. Y investigan un accidente. Y descubren que el muerto no es nada más ni nada menos que el director del orfanato que maltrataba a Atsuchi. Y este está todo el resto del capítulo con una crisis emocional que es resuelta por Dasai. Fin de ese capítulo. El siguiente capítulo también es un capítulo que se siente como de relleno pero es necesario. Y es que aquí vemos que el ricachón este que ya no es ricachón porque es pobre. Sigue vivo. Y es encontrado por Luisa. Y aunque en un principio Francis no quería hacer nada. Acepta la proposición de Luisa y se va a vivir con ella. Esta elabora un plan para sacarlo de la pobreza pero es más difícil de lo que pensó porque este tipo al igual que yo no sabe ahorrar. Y la cosa es que termina siendo rico de nuevo y compró algo llamado Eyes of God. Que es un sistema de vigilancia que será mencionado en un futuro. Ah y salvó al creador de esta cosa de irse preso. Eso. Este capítulo comienza con el presidente de la agencia que ve un rastro de sangre y es atraído a una trampa. Lo ataca este tipo con máscara y tras un pequeño corte en el cuello el presidente cae y el enmascarado se va. Resulta que ese corte hizo algo que explicaré más adelante y ni Osano puede sanarlo. Por otro lado la mafia se moviliza porque saben que serán los siguientes. A Kutagawa se enfrentan el enmascarado. Y este resulta ser nada más y nada menos que el curita este que fue manipulado por Fyodor. Por otro lado vemos que el auto del jefe de la mafia explota y este es salvado por su habilidad. Llega un policía a ver qué onda pero lo ataca y este policía no es nada más ni nada menos que Fyodor. Que se va corriendo como Naruto. Tras huir se topa con Dasai y le comenta su plan. Este quiere que las dos organizaciones más poderosas de Yokohama se destruyan entre ellas. Para eso implantó un virus en los jefes de ambas organizaciones. Y la única forma de detener el virus que por cierto es una habilidad es que uno de los dos jefes muera. Todo esto para encontrar el libro que es una novela que cambia la realidad. Fyodor además hace que le disparen a Dasai. Pero no lo mata. No entiendo por qué. Porque si matas a Dasai te ahorras un montón de problemas. Pero bueno. Dasai es llevado al hospital porque por su habilidad Yosano no lo puede sanar. La agencia por su parte está con el presidente viendo qué van a hacer y se ven rodeados por la mafia. Y no solo eso sino que la mafia envió a un ejecutivo que no es nada más ni nada menos que Chuya. O sea, van a dar todo con tal de salvar a su jefe. Y lo mismo en la agencia ya que están todos listos y dispuestos a proteger a Fukuzawa. Y aquí viene una de mis escenas favoritas del anime. Y solo porque la voz de Chuya se escucha sexy. Ah, pero resulta que era una trampa porque era una ilusión de Tanisaki. Se habían llevado al jefe hace rato. Y toman de rehén a Tanisaki que les entrega un mensaje de Rampo. Resulta que este quiere cambiar las reglas del juego y matar al de la habilidad tipo virus o que lo toque Dasai. Lo que pase primero. La verdad yo me iría por la primera opción. En fin, Kunikida y Atsuchi buscan a este tipo que se supone que es el que creó el virus. Y este tipo es tan malo que manipula a unos niñitos para pelear contra la agencia. Y esta niñita termina sacrificando su vida por detener a Kunikida. Cosa que lo deja mal psicológicamente hablando. Atsuchi pilla al tipo pero resulta que no era quien buscaban. Fue una trampa de Fyodor. Y se dan cuenta de que Tanisaki corre peligro. Y efectivamente, ya que provoca a la lagartija negra. Pero ellos la cagan mencionando a su hermana. Y ya sabemos que es su suicidio. En fin, Tanisaki con ayuda de la habilidad de Kunikida se enfrenta a ellos y se escapa para matar a Mori. Pero en eso llega la Nezan, que para nada se contiene. Eso hasta que llega Kyouka. Aparece para salvar a Tanisaki. Ah, y Fukuzawa se encuentra en la habitación de Anne, la habilidad de Lucy. Y por cierto, Fyodor secuestró a este tipo de acá que no tiene ninguna relevancia. Sigo con la trama. Rampo quiere atacar a la mafia de frente. Lo que es un suicidio, la verdad. Pero bueno, la agencia procede a hacerle caso aunque el presidente esté en desacuerdo. Yonsa, no Tanisaki y Kenji entran por la puerta principal, pero son atacados por el bombas locas y se ven forzados a retirarse. Por otro lado, Rampo se enfrenta a Shuya provocándolo para que caiga en una trampa. Y como Shuya es mechita corta, pues cae redondito. A estos dos no los volvemos a ver hasta el final. Y de hecho, a Shuya no lo vemos en el final. Atsuchi y Kunikida van donde Katai, el tipo que se había enamorado de Jin. Pero no lo encuentran y ven un video en el que Fyodor le dispara. Pero Kunikida dice que Katai está bien porque el futón que estaba ahí no era el futón que Katai siempre usaba, sino que era uno anti-balas. Kyoka, que al parecer era más hábil después de Dasai, se infiltran la mafia y amenaza a Higuchi. Pero Kutagawa corta el piso donde está Kyoka y comienzan a pelear. Entonces parece que la alumna superó al maestro, pero se reconcilian. No como en las novelas, sino que es algo simple y se retiran porque el Bombas Locas hará explotar todo. Ya cuando la cosa se calma un poco, resulta que ambos jefes de las organizaciones desaparecen. Y más encima quedan 12 horas para que el virus los mate. Tan y se que entonces le comenta todo a Dasai. ¿Y se acuerdan que les dije que tengan ojo con este gato? Pues ya verán por qué. Y es que este le entrega información a Dasai. Y no, no es una coincidencia. Ya en el otro capítulo vemos que los dos jefes están peleando y nos muestran el pasado de estos dos. Resulta que trabajaron en conjunto como hace 12 años. Y eso debido a Natsume. ¿Y quién es Natsume? Este señor de acá. Que los designó como protectores de Yokohama. Pero estos dos resulta que no los dejan disfrutar de su retiro. Además, ayudó a Katai. Y encima de todo, este señor es el gato que siempre estaba presente. Entonces los jefes se dan cuenta de que tienen una ventaja. Y es que el enemigo no sabe si están vivos o muertos. Entonces Dasai, que al parecer se escapó del hospital, recluta a Atsuchi y a Kutagawa para encontrar a Fyodor. Básicamente van a jugar al gato y al ratón. Literalmente. Pero no se les hace fácil. Ya que encuentran al tipo de habilidad tipo virus y se les escapa. Y encima los contagia. Todo mal. Todo mal. Y encima se pone peor. Porque les queda una hora para salvar a sus jefes. Y lo que es peor. Aparece este tipo con cara de loco que tiene el poder de mover piedritas. Pero entonces se activa el power up de la vida. Y Atsuchi y a Kutagawa usan sus habilidades en conjunto y lo vencen. Pero no encuentran a Fyodor. ¿Por qué? Porque nunca estuvo ahí. ¿Y dónde estaba? Pues tomándose un tecito en la ciudad. Así como yo. Y Fyodor piensa que se va a salir con la suya. Pero, pero, pero. Dasai lo saluda y pone esta cara de impactado. Y se da cuenta que utilizaron Eyes of God. Gracias a Francis. En fin. Fyodor se va preso. Pero no se preocupen, fans de Fyodor. Que este no es su fin. Y ya terminando con esta temporada. Se celebra que vencieron a Fyodor. Pero Dasai predice que vendrán cosas peores. Pero no puedo decirles nada. Porque eso será para la cuarta temporada. Que aún no sale. Y yo no estoy aquí para resumir el manga. Léanselo. Es cortito. Solo son 90 y tantos capítulos por ahora. Y bueno. Si les gustó el video. Denle like. Dejen su amor en los comentarios. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Compartan si es posible. Que eso me ayuda mucho. Y si pueden y está a su alcance. Pueden apoyarme en mi Patreon. Si no. Pues no. Los likes y comentarios me ayudan mucho también. Y bueno. Aquí les dejo videitos recomendados. Para que pasen el rato. Y ahora sí. Me despido. Chao.